En aquel tiempo designó el Señor a otros setenta y dos, y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía, La miez es abundante y los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la miez que envíe obreros a su miez. Poneos en camino. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias. Y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero, Pasa esta casa, y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya en ella, y decidles, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy estamos festejando la fiesta del evangelista, del tercer evangelista, San Lucas. Si bien San Lucas no fue apóstol, es decir, no estaba dentro de los doce, pero sí que fue colaborador estrecho de San Pablo. San Lucas también fue médico. Este hombre se preocupó por recoger información detallada y escribir lo que hizo Cristo. Tenemos esta gran fortuna, esta gran dicha de poder leer, no solo el evangelio, también los hechos de los apóstoles, se le atribuyen a San Lucas como escritor de los primeros pasos de la vida de los primeros cristianos. Este hombre que se encargó de recoger todas estas partes importantes que son valiosísimas para nosotros como cristianos. San Lucas, en su evangelio, hace un particular enfoque a la misericordia de Dios. En acentuar también aquello, la necesidad de atender a los más necesitados. También hemos leído en el evangelio que Jesús elige a 72 y los envía a predicar. Y también dentro de este mandato, implicaba también ir a curar a los enfermos. El evangelio de San Lucas, teniendo este tono y manifestando, dando a conocer la misericordia, el amor, la preocupación de Dios por los enfermos, por los olvidados, por los marginados. Ahora bien, Cristo elige a 72. Pero Cristo también te está eligiendo a ti. Te ha elegido a ti. Cristo te necesita para que tú des testimonio de Él, para que tú anuncies su evangelio. Allí donde te encuentras, en tu trabajo, en tu hogar, en la universidad, en el colegio, sea donde sea que te encuentres. Cristo te necesita también que tú anuncies su evangelio. Allí en tu contexto, en tu ciudad, en la sociedad, anunciar que Cristo está vivo, que Cristo ha venido para redimirnos de el pecado. 72 discípulos elegidos por Cristo. Tú también puedes ser incorporado también en este grupo de discípulos. Pero, ¿cómo vamos a dar testimonio de Cristo? ¿Cuál es nuestra mejor herramienta para dar testimonio? Que somos seguidores de Cristo. Que nos esforzamos día a día por amarle, por vivir lo que Él nos ha dejado. Ciertamente, tenemos que estar dispuestos a que la gracia obre en nosotros, porque nosotros, por sí solos, no podemos hacer nada. Ya bien lo decía también Jesús, sin mí no podéis hacer nada. Nosotros tenemos que colaborar, poner de nuestra parte, pero también tenemos que considerar que es la gracia y la fuerza de Dios que actúa en nosotros. Y la mejor herramienta de dar testimonio que somos seguidores de Cristo es nuestra forma de vivir la vida. Muchas veces no son necesarias las palabras, muchas veces los discursos están de más, pero sí que lo que tenemos que hacer es manifestar con obras. Y nuestra forma de vivir también dará testimonio de nosotros y de quién somos, a quién le pertenecemos a Cristo. Especialmente, pero no solo. Cuando nosotros afrontamos una situación insoportable, una situación, una enfermedad, una situación económica, un problema con tu familia, cualquier tipo de circunstancia, también allí es una ocasión para dar testimonio que nosotros somos cristianos. Y que nos comportamos y sabemos, tenemos la certeza de que ante las adversidades no estamos solos, de que Cristo está con nosotros en nuestro comportamiento. También en nuestra forma de agradecer a Dios, incluso en los momentos difíciles, incluso en esos momentos cuando nosotros no entendemos el porqué de las cosas. Pero nosotros tenemos que dar gracias a Dios, Señor, gracias, porque sé que en este momento, sé, tengo la certeza de que no estoy solo. Y para mí es un acto, un momento para darte gracias, Señor, porque tú en las adversidades estás conmigo. Todos somos miembros del cuerpo místico de Cristo, es decir, la iglesia, somos miembros de la iglesia, somos piedras vivas de la iglesia, de esa iglesia, del templo de Dios. Somos esas piedras vivas que tenemos que manifestarlo con nuestro testimonio. Si bien el cuerpo está formado de varios miembros, el corazón, los ojos, las manos, los pies, es un solo cuerpo y muchos miembros. Nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde y allí dar testimonio de nuestra fe, dar testimonio de la misericordia de Dios, dar testimonio de la verdad, dar testimonio del amor de Dios, dar testimonio que no estamos solos, dar testimonio que tenemos un Dios que nos ama, que tenemos un Dios, nuestro Señor Jesucristo, que ha derramado su sangre por amor a nosotros. Así como nosotros tenemos que ser esos ojos dentro del cuerpo místico de Cristo para ver las necesidades de los demás y no caer en el error de solo ver lo que yo necesito y pasar por alto, pasar desapercibido las necesidades de mi hermano. Tener ojos para ver, corazón que tenga compasión ante el sufrimiento de los demás. Para que yo pueda dar una palabra de consuelo, para que yo pueda también, cuando sea necesario, como lo he dicho, usar palabras para proclamar el Evangelio de Dios. Todos tenemos un rol específico siendo piedras vivas de la Iglesia de Dios. La misión, ciertamente, no es una misión fácil, porque el mismo Cristo les dice, os envío como corderos en medio de ovejas. Que ante la primera tentación, ante el primer obstáculo, no querramos sucumbir, sino que allí intensifiquemos más nuestra entrega a Cristo, por amor a Él, por agradecimiento a Él. Testigos de la misericordia y del amor de Dios, somos afortunados, bendecidos que Dios nos haya llamado a seguirle a Él más de cerca, a anunciar su amor y su misericordia a todos los pueblos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!